Música Dentro de los ojos, más allá de la razón andan de la mano lo que existe y lo que no vuelan fluorescentes, disparates y algodón flotan por el aire como pompas de jabón lucecitas violetas para iluminar lo que nadie ve un fugaz apagón de la vida real donde todo se puede ser hay un mundo posible en cada rincón de la imaginación a la vuelta del corazón nubes de frutilla y animales de cartón comen las bolillas pedacitos de canción entran por la boca de la gente al resongar y la gente canta sin pensar ni preguntar lucecitas violetas para iluminar lo que nadie cree un fugaz apagón de la vida real donde todo se puede ser hay un mundo posible en cada rincón de la imaginación a la vuelta del corazón lucecitas violetas para iluminar lo que nadie cree lucecitas violetas para iluminar lo que nadie cree un fugaz apagón de la vida real donde todo se puede ser hay un mundo posible en cada rincón de la imaginación a la vuelta del corazón hay un mundo posible en cada rincón de la imaginación a la vuelta del corazón el mundo posible en cada rincón de la imaginación el mundo posible en cada rincón de la imaginación el mundo posible en cada rincón de la imaginación el mundo posible en cada rincón de la imaginación el mundo posible en cada rincón de la imaginación el mundo posible en cada rincón de la imaginación el mundo posible en cada rincón de la imaginación el mundo posible en cada rincón de la imaginación el mundo posible en cada rincón de la imaginación